Mientras el gobierno renueva medidas para controlar la situación sanitaria, las restricciones forzaron la ilegalidad en cientos de kilómetros de fronteras argentinas. Brasil es el tercer país con más contagios de coronavirus del mundo, pero entrar o salir de nuestra frontera es tan fácil como pasar de una vereda a otra. Hay más control para entrar a un supermercado que para pasar de Brasil a la Argentina. Brasil nos ha perjudicado a todos en su cuidado hacia la población en general. Ha hecho que los países que tenemos frontera con ellos no se nos complique la situación y mucho. Mientras la directora de Migraciones escandaliza por la política sanitaria de Bolsonaro, por estos pasos, el límite de 600 pasajeros diarios es una ficción. Acá, en Misiones, las puertas están abiertas, tanto del lado argentino como del brasileño. Este es uno de los lugares de las fronteras calientes más importantes de la Argentina. La triple frontera convive silenciosamente con la ilegalidad. A pesar del encanto millonero de sus calles rojizas y de su cercanía con las cataratas, los casi 45.000 vecinos de Puerto Iguazú viven bajo un constante manto de comercio ilegal que no se explica sin la complicidad o la desidia estatal. En épocas de pandemia, sin turismo, a esta ciudad parece que le falta el alma. Lo que nunca se interrumpió fue el comercio y el contrabando. Miles de paseros navegan por los ríos Paraná e Iguazú para contrabandear mercadería de un país a otro. Son hombres, en su mayoría, muchos de ellos jóvenes, a quienes les pagan por trasladar productos de todo tipo a toda hora. Paraguay es uno de los principales destinos de los paseros. En pequeñas lanchas atraviesan el río Paraná para traer aceite, vino, productos de electrónica y droga, principalmente por estas tierras, marihuana. Toda la droga entra vía cruce del río, ¿no? Y ese cruce del río es muy rápido. Te cruzan en... y todo el tiempo te tirotean del lado de Paraguay, ¿no? Y te cruzan muy, muy rápido, muy rápido. Según todo lo que vos viste y demás como la zona más caliente de aquella frontera es el norte de Salta. El norte es alta en cocaína, en marihuana es misiones. En cantidad de drogas, la provincia con más entrada de drogas del país es misiones. La nación llegó al corazón de los territorios del contrabando y el narcotráfico. En medio del barrio Santa Rosa, y con la excusa de un club de pesca, se construyó una calle de hormigón que termina en el río Paraná, en el límite con Paraguay. Algo así como una esplanada para bajar la embarcación. Terminaba la tarde y todo era una romería de contrabando. Bagalleros y hombres mulas con cubiertas o cajas apoyadas en la espalda subían por ese camino desde el río. En el Paraná, el tráfico de pequeñas lanchas es incesante. Por la noche, siempre que estás sereno, es el momento de mayor tráfico. La destrucción del turismo como gran empleador en la zona impulsó a muchos habitantes al bagallero. Nunca se dedicaron a esto. Ahora lo necesitan para comer. Bueno, vamos por la ruta 101. Dejamos atrás Puerto Iguazú y vamos camino a la frontera seca entre Argentina y Brasil. Unos 30 kilómetros donde no hay río. Ahí hay dos localidades, San Antonio y Bernardo de Irigoyen, que conviven una pegada a otra. Hacia ahí nos dirigimos. Estamos en San Antonio, uno de los dos pueblos bilaterales que hay en la frontera entre Brasil y la Argentina. El puesto fronterizo está cerrado desde marzo de 2020. Sin embargo, nos cuentan los pobladores que por toda la zona se han multiplicado los pasos ilegales. ¿Y vos qué pasas a comprar? Yo ahora, por ejemplo, me estoy yendo a la farmacia. Tengo recetas acá, todos los medicamentos que vengo a llevar. Porque es más económico, más barato acá. ¿Y qué más es más barato en Brasil que en Argentina? Depende de la comida para comer, medicamentos. La gente se rebusca en precio. Cientos de personas pasan cotidianamente a San Antonio do Sudueste, el municipio brasileño que espera al otro lado del límite. Es una ciudad con casi 20.000 habitantes. Estamos a unas 18 cuadras, 15 cuadras del puente internacional de San Antonio, que está cerrado. Hacemos dos pasos más, estamos en Brasil. Acá, absolutamente libre, una frontera sin control de Argentina. ¿Y esto funcionaba antes o es un paso que se hizo a partir de aquel que se cerró? A partir de cuando se cerró. ¿Se armó esto? Sí. ¿Antes pasaban ustedes los que eran...? Eh, duana. Teníamos la duana, pero por el momento no funciona. Estamos en el límite mismo de la Argentina, en el último metro de San Antonio. Lo que ven de ese lado es Brasil. Solamente es necesario subir a tres piedras que hay sobre este río y pasar la frontera sin siquiera mojarse los pies. Así de abierto están nuestros límites en la Argentina. Viajamos 32 kilómetros al sur de San Antonio hacia los límites de Bernardo de Irigoyen. Esto que está aquí, a escasos centímetros, es Brasil. Aquí hay una avenida, la avenida de integración, donde en un lado es Argentina, del otro lado de Brasil. Y en ida y vuelta es moneda de todos los días. Aquí no hay ninguna frontera física, simplemente es voluntaria, pasar o no pasar. El rol de gendarmería en Bernardo de Irigoyen podría considerarse poco eficiente. Si bien se despliega un efectivo cada 200 metros, el trabajo de los oficiales tiene poco sentido. Una vez que el ciudadano pasa a Brasil, baja el cordón de la vereda, ya no hay chances de detenerlo o de hacerle una infracción. Es otra jurisdicción. La convivencia, como decimos, es histórica. Acá los pueblos están unidos y, más allá de la pandemia, de un lado y de otro se convive y se pasa con mucha normalidad. Dejamos atrás Bernardo de Irigoyen, en el límite mismo con Brasil, y ya estamos camino del soberbio. También una frontera con Brasil, separada por el río, por el Uruguay un poco más ancho. No hay cruce de puente ahí, sino con balsa. Y en el último tiempo, según lo que nos cuentan, ha crecido mucho el contrabando de todo, especialmente de cereales. Negría que un ferrobowl. Con la noche, no hay cruce de puente ahí. En el último tiempo, con problemas con Brasil. No hay cruce de puente ahí. No hay cruce de puente. En el último tiempo. El último tiempo, inscrito. Broeta mayor, inscrito.